¿Cuál es su opinión sobre el matrimonio civil igualitario? En su país hay un problema grave social, que es el problema del feminicidio. ¿Cuál es su propuesta, su planteamiento? ¿Usted está de acuerdo con el aborto? No. A veces pasan cosas muy tristes en esta historia. El Tribunal Constitucional es el órgano más importante que tenemos las y los peruanos. Por ello nos debería de importar quiénes aspiran a ser sus integrantes. Sin embargo, en las entrevistas para aplicar a la chamba, hicieron preguntas peligrosas. ¿Priorizan la religión o los derechos humanos? Hoy, por si acá, te lo contamos. De los 17 postulantes, hubieron abogados con posturas contrarias al derecho de las niñas, adolescentes y mujeres. Específicamente, sobre la violencia de género, el acceso al aborto terapéutico, el acceso gratuito a la pastilla del día siguiente para prevenir embarazos no deseados. Por ejemplo, la abogada Esperanza Díaz Silva, desconoció el delito de feminicidio argumentando así. Es discutible, ¿no? Porque un día me dijeron que el feminicidio era una forma de discriminación al hombre, porque también hay hombres maltratados. Sobre el aborto, esto fue lo que dijo el postulante Carlos Acanson Nieto. No concibo un constitucionalista que esté afuera del aborto. Por si acá, el aborto terapéutico es legal en Perú desde 1924. A pesar de su respuesta, Acanson se encuentra en el puesto número 3 del cuadro de mérito que publicó el Congreso en su página oficial. Sobre el matrimonio igualitario, el postulante Óscar Díaz respondió así. En consecuencia, yo creo que el reconocimiento del matrimonio igualitario en estas circunstancias, en esta época en el Perú, todavía no corresponde. Pero no todo fue malo. Aquí hay algunas respuestas, como las del abogado Jacinto Rodríguez, que se mostraron a favor de la distribución de la pastilla del día siguiente para evitar embarazos no deseados. Sin embargo, él se encuentra en el último lugar del cuadro de mérito. Asimismo, la candidata María del Pilar, quien se encuentra en el puesto número 7, habló sobre la violencia de género. El feminismo surge de un enfoque patológico de la sociedad, ¿cierto? De quienes creen que pueden ser dueños de la vida de su pareja o de la mujer porque no han recibido tal vez la atención psicológica, psiquiátrica o la mejor educación. Pero también hay postulaciones que preocupan, como es la de Vicente Gualde Jauregui. Ojo con este candidato, quien se encuentra en el puesto número 9. Fue ex abogado del arzobispado de Lima, que estuvo a cargo de presidir la sala que decidiría el futuro del enfoque de género en el currículo escolar. Recordemos que Jauregui recurrió a César Inostrosa para que interceda en la designación de una trabajadora de la Corte Suprema. Ah, ¿y cuando se trata de respetar las normas de tránsito? Hay que respetar a los peatones. No, señor, usted respete a la autoridad. Gustavo Gutiérrez Tixe, también postulante, se ha pronunciado en sus redes sociales en contra del matrimonio igualitario y también se ha mostrado en contra de la eutanasia. Al respecto, Promsex resaltó la gravedad de las evaluaciones de candidaturas con posturas contrarias a la protección de los derechos humanos, específicamente a los derechos de las mujeres y niñas. También se pronunció la asociación civil Transparencia y manifestó que no se ha estado cumpliendo con los estándares que indica la ley orgánica del Tribunal Constitucional, a pesar de que hace nueve meses se dio a conocer al Congreso una propuesta de evaluación que sí cumplía con los estándares mínimos para poder seleccionar a quienes integrarían el Tribunal Constitucional. Además, representantes de las organizaciones Constitucionalismo Crítico, Perspectiva Constitucional, Es Momento y Derecho Crítico aseguran que los cuestionamientos al proceso de selección se evidenciaron desde el inicio, mediante formalismo excesivo, poca transparencia, descalificación arbitraria de candidaturas, improvisación, falta de planificación en las entrevistas y barreras para que mujeres participen. Solo dos de los 17 postulantes fueron mujeres. Por si acá, también explicaron que los congresistas tendrían la intención de seleccionar tribunos que favorezcan a Keiko Fujimori con su denuncia, sin pruebas, de un proceso electoral fraudulento. Si esta información te resultó útil, recuerda compartirla, coméntanos qué opinas y suscríbete a Por si acá a través del YouTube de Huayca. Subimos videos a la semana. Si tú también crees que estas evaluaciones debieron de ser más rigurosas, regálanos un like. Nos vemos la próxima semana y encuentra todas las fuentes del video en la descripción. ¡Chao, chao!